Mis amigas, mis amigos, el reino animal, como siempre, ofrece miles de espectáculos impresionantes, entre ellos las migraciones, donde cantidades enormes de animales se trasladan de un lugar a otro, ya sea por condiciones climáticas, de apareamiento o en busca de alimento. Hasta cierto punto esto es común, aunque existen algunas migraciones que por ciertas características son sobresalientes. En esta ocasión te presentamos las migraciones más largas, enormes y peligrosas. Para que conozcas más, Top 6 presenta Migración animal, las más salvajes y sorprendentes. 6. La migración de los murciélagos africanos Un espectáculo único es cuando los murciélagos migran desde el Congo hacia el Cassandra National Park en Zambia. Esto entre el mes de octubre y diciembre. Lo hacen para comer una fruta llamada musuku. 5. La migración del caribú. En Alaska, durante todo el año, los renos o también conocidos como caribús, mantienen una de las migraciones más largas en busca de pastos verdes. Durante el trayecto, las hembras dirigen a la manada, mientras que los machos y las crías solo la siguen. ¡Increíble! Recorren más de mil kilómetros, pero cuando la temperatura desciende hasta menos 50 grados Celsius, el caribú vuelve al sur. Esto último ocurre durante el invierno. 4. El charrán ártico o golondrina de mar. Este animal vuela desde su área de cría en el Ártico hasta la Tierra de Fuego. ¡Ah! ¡Pero regresa! Esto una vez al año. El viaje de una golondrina de mar a lo largo de su vida en kilómetros es equivalente al hecho de ir y regresar a la Luna. Es por eso que estas aves marinas tienen la migración más larga del mundo. Suelen iniciar su viaje cuando el día se vuelve más corto. Conforme avanzan hacia el círculo polar ártico, los días se vuelven más largos. Es por eso que se les ve muy poco en tierra, a excepción de su época de apareamiento. 3. La migración del cangrejo rojo. Entre octubre y noviembre, millones de cangrejos migran desde el bosque a la costa hasta la isla de Navidad en Australia. Dicho espectáculo llama la atención de muchos científicos y turistas. Cuando los cangrejos llegan a la costa, se sumergen de inmediato al agua para reponer la humedad de su cuerpo y las sales perdidas. Después, los machos cavan madrigueras en el suelo, donde se aparean con las hembras. Después del acto, los machos se sumergen nuevamente en el agua para después regresar al bosque, mientras que las hembras se quedan incubando sus huevecillos. 2. Migración de los ñus. La migración de los ñus que comienza en el sur del Serengeti, en Tanzania, y llega hasta el parque Masai Mara, en Kenia, este increíble evento es considerado como una de las siete nuevas maravillas del mundo. En ningún lugar del planeta existe un movimiento de animales tan extenso como la migración del ñu. Más de 1.500.000 ñus se reúnen para iniciar su largo recorrido. También es uno de los más impresionantes. No solo por las grandes manadas de ñus que atraviesan el río Mara, sino porque en él albergan muchos cocodrilos, lo que la convierte en una de las migraciones más peligrosas. Los que logran sobrevivir a las brutales peleas llegan a alimentarse de pastizales más verdes, pero los que no sirven como parte de un gran banquete para los reptiles. 1. Migración de enormes bancos de sardinas. Esta sí que es una épica travesía. En el sur de África, entre mayo y junio, ya que en este evento, participan billones de sardinas. Repito, billones de sardinas que viajan a lo largo de la costa sur. Es conocida como la Sardine Run y es una verdadera lucha de supervivencia, ya que miles de depredadores se dan un gran festín con estas enormes masas de sardinas. Esta reunión marina incluye a tiburones, delfines, ballenas, leones marinos. Incluso es muy sorprendente como gran cantidad de aves marinas se lanzan sobre la superficie del mar para alimentarse de los bancos de sardinas. Esto por solo mencionar a algunos depredadores. Estas migraciones y muchas más son uno de los espectáculos más increíbles que nos ofrece la naturaleza y el reino animal. Sería fascinante presenciar algún en vivo, aunque encontrarse justo en el paso de algunas de estas sería muy peligroso. ¿Te imaginas ser visto como una presa más para los peligrosos depredadores que acechan a los animales migrantes? Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Te invitamos para que nos sigas en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron los videos Perturbador, actores que fallecieron mientras rodaban películas y Saga Crepúsculo, curiosidades. Manuel Sayán Otaku, Ángeles GM, Alberto Terrazas Pérez, Vale Pérez, Mariale Barbosa, Santi Poetate, Florencia Zambrano, Cris Esmal, Fernanda Alegría, Víctor Zurita, Marian Cast, José Coder, Alan Alberto de México, Javier Hernández, Ángel Valentín Mena Santa María, Luis Pérez, Leobán José Acosta Monterola, Maixene de Colombia, Julio Lozano de España, Oscar Hernández Martínez, Josué Neira, Nain Chacón y Camil López de Ecuador, Miguel Ángel del Rosario Romero, Milagros Noemí Pagan Rivera. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.